El de Vida Juan David y Antonella Pérez Y cariño por siempre mamá Beatriz ¡Humba! Ay, si te pones esa ropa que te luce Si te pones esa ropa que te luce, que te luce Si te pones esa ropa que te luce Que te queda más que lleno y salgo contigo Contigo sí mi amor, contigo sí mi amor Porque si vas a salir con los chiorcitos Porque si vas a salir con los chiorcitos Que te vean el ombliguito mejor nos salimos Mejor que no, 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 mejor que no, no, no Ay, porque cada vez que salimos es un puro Te juro Y de eso estoy muy aburrido De tanto... De tanto... Ay, por otro lado, adiós cuñado Adiós cuñado, cuñado Adiós cuñado, cuñado Y eso me tiene arrebatado De tanto adiós cuñado Estoy cansado, cansado Adiós cuñado Ay, date cuenta que cuando tú muestras todo Todo el que te mira te hace mal de ojo Sales a la calle como en pasarela Por eso es que viene tanta fregadera Y yo no estoy pa' tanto Que tanto... Que tanto... Y es que cada vez que salimos es un puro Y es que cada vez que salimos es un puro Es un puro Pero a miles les caigo bien Cierto, gordos Salúdenme los muchachos Los del copo de la once A Hernando, Isaac, Villarantino y Ate Los nuestros Compadre Pablo Camargo El doctor José Carreño Y Juanjo Guillén ¡Ay! ¡Vamos Javier! ¡Voca bonito! ¡Ay! Como tú eres una rica mamacita Como tú eres una rica mamacita, mamacita Más coquita, más que pícara Te hacen así Te hacen así Te hacen así Y si luces una falda apretadita Y si luces una falda apretadita Que pronuncias la colita Más te llueve Te llueve Te llueve Ay, por otro lado Adiós cuñao Adiós cuñao Cuñao Adiós cuñao Cuñao Y eso me tiene arrebatado Y estoy cansado, cansado De tanto Adiós cuñao Ay, yo contigo Ay, yo contigo mami Siempre estoy ahí Pero a ti te gusta que te hagan Te fascina tanto que te hagan así Tú sin ese Ya no sabes Y vi que yo no estoy pa' tanto Que tanto Que tanto Y es que cada vez que salimos Es oscuro Es oscuro Y de eso estoy muy aburrido De tanto De tanto Ay, ya ve que vayas de conmigo Con ese Con ese Me tiene cansado el oído De tanto De tanto A mi primo Pipe se la bata Y el radiólogo de moda Guillermo Arturo Bauten ¡Bipo! Mis seguidores Gordi, Urbina Chente, Nuñez Y el Patita Hinojosa Cortando Cortando